para hallar el mínimo común múltiplo nos preguntamos alguno de esos números se podrá dividir entre un número de abajo entre 2 si verdad basta que uno se pueda si se pueden ambos mejor así que acá 10 entre 12 5 y acá 6 entre 2 es 3 ya ninguno se puede entre 2 entre 3 si hay 1 verdad acá 3 entre 3 es 1 5 entre 3 como no es exacto baja como está acá ya ninguno se puede entre 3 pero si entre 5 5 entre 5 es 1 y los unos sólo bajan cuando al final así quedan puros unos ahí termina y la respuesta sale de multiplicar acá 2 por 3 6 y por 5 30 respuesta y